Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta moneda que tengo hoy aquí no la habría comprado por propia voluntad creo que nunca, pero resulta que me la he encontrado de casualidad. No sé si recordáis que os dije que a veces pido moneda Young Silver para acumular plata y donde la pido pues no me dan a elegir lo que me mandan. Entonces cada vez que llega pues es una sorpresa. Y la última vez que pedí me llegó un lote y entre todas las monedas que me llegaron estaba esta de aquí. Esta de aquí que me llamó bastante la atención. Primero porque estaba bastante bien conservada. No sé si yo la consideraría plata chatarra. Y segundo porque es una moneda que me pareció bastante extraña porque fijaos el anverso está como granulado. Y no, no es que la moneda esté golpeada o que sea un defecto de acuñación o algo así. Es que la moneda es así. La fabricaron así, con esa especie de gotelé. No sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando la vi. Una moneda con gotelé. Bueno pues esta moneda es una moneda de Noruega. Es una moneda conmemorativa, es decir, es una moneda que no circuló y lo que conmemora es el 25 aniversario de la liberación de Noruega de los nazis. En el reverso podemos ver un monograma coronado y en el medio de la moneda la letra v de victoria y la inscripción 8 de mayo de 1945 en la parte inferior que fue el día de la liberación de Noruega. Fue cuando los nazis ya se rindieron a los aliados. Debajo de esa fecha tenemos el valor facial 25 coronas y debajo la fecha de la moneda 1970. El canto de esta moneda es bastante curioso porque es un canto grabado. Lleva unos rectángulos y unos círculos que se van alternando y en el anverso pues tenemos los bustos de los reyes Hakon VII y Olaf V que están mirando hacia la derecha. La leyenda pues básicamente dice Hakon VII y Olaf V, es decir, el nombre de estos dos reyes y dice Alt for Norge, que significa todo por Noruega. Bueno es una moneda muy grande, tiene un diámetro de 40 milímetros y tiene un peso de casi 30 gramos, 29 gramos. Es de plata 875 milésimas y por su tamaño la rescaté de las monedas que acumulo como plata chatarra y la incluí dentro de mi colección de monedas de tamaño duro del mundo. Como os digo no sería una moneda que yo compraría pero bueno ya que me ha llegado pues ahí la tengo. Esta moneda no tiene mucho valor porque la verdad es que tampoco es que sea muy bonita. Cuesta lo que viene siendo básicamente el peso en plata. Esta moneda lo que yo sí que le veo es que ha sido limpiada. Así que nada la tengo sin cápsula a ver si se le quita ese brillo y le sale algo de patina. No sé qué os ha parecido esta moneda. ¿La compraríais o no la compraríais? A mí desde luego muy atractiva no me parece. Por mi parte nada más. Espero veros en un próximo vídeo. Un saludo. Hasta pronto.